Psicología humanista, pirámide de las necesidades de Maslow Mi primer video desde que empecé a tomar el asunto de la divulgación en serio fue hablando sobre la vida y obra de Abraham Maslow donde incluí su teoría más popular, que es la pirámide de las necesidades pero ese video está mal editado y aunque a nivel teórico estoy conforme a nivel audiovisual se puede mejorar mucho por lo que para ello está este video como una mejor explicación con mejor edición y que ayude a que el proceso de aprendizaje se haga más ameno así que empecemos Maslow con su percepción holística de los individuos planteaba que estos van más allá que la simple suma de sus partes en términos psicológicos sería que las personas no nos conformamos con solamente satisfacer nuestras necesidades y ya que aquello que nos diferencia de los animales más básicos es que hay diferentes fuentes de motivación que nos impulsan a actuar por algo más allá de nuestras necesidades fisiológicas por lo que su teoría de la pirámide de las necesidades propone que en la cima se encuentra la autorrealización la cual aquellas personas que encuentran atractivo en los valores B podrán alcanzar y conocer el rumbo por el que encaminarán su vida para que ésta misma sea plena en todos los sentidos antes de empezar a describir la pirámide de las necesidades voy a aclarar algunas reglas de la misma 1 las necesidades de abajo se deben satisfacer de forma más o menos adecuada para poder ascender en la pirámide es decir alguien que haya satisfecho sus necesidades fisiológicas en casi su totalidad se sentirá motivado a satisfacer sus necesidades de seguridad que es la siguiente en la pirámide 2 se aplica también al revés cuando las necesidades de abajo no están satisfechas en lo más mínimo no se puede progresar hacia arriba por ejemplo a alguien que esté pasando mucho frío y no esté en capacidad de regular su temperatura su prioridad será satisfacer esa necesidad de recibir calor no lo será la necesidad de pertenencia o de amor la característica genética e instintiva que más lo atribuyó a las necesidades hace que posea una priorización lógica al menos durante los primeros cuatro niveles 3 las necesidades también poseen un orden cronológico en la que aparecen las fisiológicas y de seguridad desde la infancia las de pertenencia y estima aparecen en la adolescencia y la necesidad de autorrealización aparece en la edad madura 4 el satisfacer las necesidades de estima no es sinónimo de pasar a complacer la necesidad de autorrealización eso dependerá de la importancia que le dé el individuo a los valores ves o metas necesidades que estudió maslow y otros conflictos que pueda o no tener el individuo que deba resolver ya sea que posea el complejo de jonás o no haya vivido una experiencia cumbre a la vez que puede que no haya recibido atención psicológica en su vida pero bueno eso se aclara luego de hecho tengo un vídeo hablando de la autorrealización y los valores que estará en la descripción ahora si empecemos con la pirámide de las necesidades base de la pirámide necesidades fisiológicas la base de las necesidades humanas las cuales motivan el comportamiento humano son las necesidades fisiológicas las más básicas de esta lista comprende todo lo que tenga que ver con alguna necesidad del organismo a nivel individual ya sea sueño hambre regulación de temperatura el sexo la necesidad de ir al baño la de hidratarse entre otras son todas las capaces de mantener a nuestro cuerpo funcionando por lo que conforman la base de la pirámide ya que sin ellas el cuerpo no funciona y si el cuerpo no funciona nos jodimos todos necesidades de seguridad cualquier situación que represente una amenaza hacia nosotros la podremos considerar como una amenaza hacia nuestra seguridad en los adultos esta necesidad requiere estabilidad seguridad ausencia de miedo y de ansiedad aunque en los niños se remonta a un nivel más primitivo representando amenazas los ruidos fuertes o desconocidos las personas que estos no reconozcan o un ambiente familiar dañino éstas se deben satisfacer desde el núcleo familiar hacia afuera priorizando la seguridad en donde se vive para luego buscarla en la zona global en donde el individuo hace su vida más lo dice que en los países desarrollados estos dos niveles se satisfacen por defecto que realmente los habitantes de estas regiones con un alto nivel de bienestar no se deben preocupar en su mayoría por complacer estas necesidades y por otra parte muchos podrán decir que en países sub desarrollados o con altos niveles de inseguridad o que estén en guerra esta necesidad no se dará por satisfecha nunca generando de esa forma que no se puedan satisfacer las necesidades de orden superior y no existen personas autorrealizadas en dichos países lo que realmente importa porque eso es una falacia es que existan los factores mencionados anteriormente que es sentimiento de seguridad lo cual es subjetivo ausencia de miedo y de ansiedad además de una estabilidad un individuo que sepa actuar en un entorno inseguro entre comillas para que éste pueda estar seguro podrá contar con estas características por lo tanto podrá suplir su necesidad de seguridad todo esto radica en el conocimiento adaptación y costumbres que fomente la seguridad del individuo donde muchos no podrían ver dicha seguridad por lo tanto habitantes de zonas peligrosas como los países sub desarrollados o habitantes de países en guerras podrán encontrar una costumbre o una cotidianidad o una forma de hacer que éstos se encuentren seguros a pesar de las contingencias que los rodean por lo tanto en dichos países si podrán existir individuos que progresan en la pirámide de las necesidades porque los seres humanos se adaptan y se sobreponen a los problemas que los rodean y eso es natural de nuestra biología necesidades sociales de pertenencia y amor en este nivel la persona buscará amor y amistad avanzará este escalón de la pirámide si las necesidades fisiológicas y de seguridad se han visto cubiertas de forma adecuada no sólo es la necesidad de dar amor o de recibirlo sino de pertenecer el sentido de pertenencia y de identidad grupal es esencial en los seres humanos por ser organismos biopsicosociales y que no podemos permanecer aislados de otros eso no es sano el aislamiento no es sano pronto vídeo hablando de eso los grupos sociales poseen una gran importancia en esta etapa ya sea a nivel escolar laboral comunitario universitario las personas que no pertenecen a un grupo por defecto en su día a día intentarán pertenecer a otro que encaje con sus gustos o su personalidad ya sea un grupo de fútbol de la iglesia o una comunidad en internet lo que sea es naturalmente humano el poseer una necesidad de pertenencia tanto entre compañeros como amigos las relaciones íntimas satisfacen la necesidad de dar y recibir amor y aunque el sexo esté involucrado no es dependiente del mismo ya que el sexo como tal y lo señala maslow es una necesidad fisiológica pero el confiar con penetrarse con alguien el poseer una responsabilidad emocional y sentimental con otro individuo otorga esa pertenencia y amor que logra satisfacer la necesidad necesidades de autorrespeto y estima maslow considera que esta necesidad necesita fundamentarse en bases sólidas y reales es decir en los hechos y objetivos conseguidos por el propio individuo a lo largo de su vida este debe estar bien con lo que ha conseguido y con lo que planea lograr debe existir esta auto aceptación y de forma consecuente ese autorrespeto los seres humanos al ser animales sociales también dependemos en parte de la percepción que tengan los demás sobre nosotros por lo que la reputación creada en base a lo que has construido significa un grado de bienestar más que un adulto sano aspira a alcanzar la necesidad de estima viene altamente vinculada con el hecho de ser una persona útil a nivel individual social y laboral las personas que son percibidas como útiles capaces cuyas habilidades son reconocidas y que obtienen un respeto honesto y un aprecio por lo que hacen estas personas lograrán satisfacer de forma consecuente todos estos déficits desde la base de la fisiología hasta la estima convirtiéndose así en individuos estables útiles y necesarios tanto de manera individual como social la necesidad de autorrealización los individuos según maslow poseen un potencial muy grande que solamente ellos son capaces de descubrir para así trabajar en base a lo que ellos realmente les apasiona contando así con un grado de libertad a nivel psicológico que los individuos en las primeras cuatro etapas no cuentan entonces que es este grado de libertad psicológica como se describió hasta las necesidades de estima se menciona mucho sobre la necesidad humana de pertenecer de dar y recibir amor además de sentirse útil competente y respetado tanto por lo demás como por el mismo existiendo así un grado social latente en todas estas necesidades cuando un individuo es capaz de explotar su potencialidad y sacarle provecho puede desprenderse de ciertas necesidades de orden inferior o dicho de forma más propia les puede cambiar la jerarquía priorizando así los valores de su propia potencialidad antes que los escalones más bajos de la pirámide un ejemplo sería el de un apasionado pintor su vocación pasión y labor la cual le otorga un bienestar difícil de entender visto desde fuera que lo impulsa a tomar sesiones muy largas donde éste pinta sus obras pudiendo prescindir este de horas de sueño de interacción social y de otras necesidades ya que la prioridad y necesidad de satisfacer en ese momento será su pintura su obra su trabajo aquello que es su verdadera potencialidad explotada la cual le otorga un grado de bienestar sumamente grande esto no quiere decir que luego estas necesidades no vayan a ser satisfechas pero en espacios de tiempo específicos donde este individuo se encuentre inspirado en aquello que lo hace sentir bien no van a ser prioridad posponiendo así el tiempo de satisfacción de las mismas las personas para alcanzar la autorrealización deben encontrar motivación y otorgar la importancia a los valores b aquellos que hayan satisfecho sus necesidades de estima pero ignoran los valores b frustrarán los intentos para alcanzar la autorrealización por lo tanto a ésta se puede llegar con ayuda psicológica o mediante el insight y experiencias personales que conduzcan al individuo hacia su propio camino el camino de la autorrealización si desean saber más de las personas autorrealizadas y los valores b les dejo un vídeo sobre eso en la descripción espero que este resumen mejor explicado sobre la pirámide de las necesidades les sea provechoso recuerden aplicar el conocimiento adquirido primero en ustedes mismos antes de hacerlo en los demás y hasta luego los dejo con sus 30 segundos de música clásica y Gracias por ver el video.